Bueno, había esta situación que era violatoria al derecho internacional, al derecho de asilo, a las convenciones que hay para proteger al personal de la embajada y a quienes habitan en las embajadas. Hay todo un protocolo, había demasiada seguridad en el caso de la Embajada de México en Bolivia, hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresando nuestra inconformidad y tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia. Ese es el informe que tengo, pero sí se presentó esta protesta pública por esta situación.